Hola, mi nombre es Renata y yo soy Fernanda y les vamos a enseñar un día en gimnasia ciénaga Lo primero que hacemos es calentar Hoy vamos a trabajar en barra Les vamos a enseñar algunos ejercicios que estamos haciendo Ahora vamos a ver lo que están haciendo otros ¿Me puede decir que están haciendo sus árboles? Están trabajando resorte Cuando estemos arriba para luego cuando se los quite hay un resorte y luego un mortal ahí ¿Puedo decir que hay una nueva comida? ¿Sí? ¿Me enseñas cómo hacer una? Ok, ¿coy yo? Dos, uno, diez. ¡Va! Primero, paso. Pasada. Contro diez. Sigue. ¿Cuando aprendiste, te daba miedo hacerla? Sí, me da mucho miedo. ¿Y cómo superaste eso? Yo solo pensaba que no había pasado nada y que el coño esté ahí al lado para cuidarme. ¿Cuál es el servicio en el que estás trabajando? Gigantes. Se llaman gigantes en barro. ¿Me puedes mostrar un ejemplo? Ok. Y también trabajamos piso y salto. Las orejas, ¿me está el pecho? ¡Oh! Y luego voy a hacer un calón fuerte en el brazo. Se llaman gigantes. ¡Oh! Y al final, estiramos. Eso es todo. Nos vemos en otro día de Gimnasia Cienega. Bye. ¿Qué más? Barra porque allí hacemos vueltas. Vuelta de campana. A mí me gusta salto. ¿Por? Porque usamos el botador y me gusta mucho porque nos hace hacer fuerza en el abdomen. A mí me gusta barra por las arretas y estirar. A mí me gusta barra por sus ejercicios y me divierto mucho. Mami. Mami. Mami.